Estaba realmente una jugada que a mí me dio toda la impresión de dónde estábamos y después se confirmó que no había sido córner pero bueno, si no era ahí de repente nos podían haber empatado porque nos hicieron méritos para eso Bueno muchachos, lo escucha Gerardo Peluso Peluso, ¿cómo le va? Marci Palma, ¿qué dice? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás Marci? Estamos con un poco de delay, pero bueno, la verdad Sí, te escucho bien Bueno, Marci ¿Soy la diota con los muñecos? No, no, los muñecos se han quedado durmiendo, Gerardo Están durmiendo, pero ya van a volver, te lo prometo Ah, muy tarde, ya sé Bueno, escuchando la palabra y escuchándolo usted me imagino que se lleva para el Chile una valija llena de ilusión